En lo más profundo del espacio exterior, donde la inmensidad se extiende más allá de nuestra comprensión, surge un enigmático objeto cósmico que tiene en vilo a toda la comunidad científica. Acompáñanos en este fascinante viaje por el universo mientras nos sumergimos en el intrigante mundo de Uumuamua, un visitante interestelar que ha dejado perplejos a los astrónomos. Ve el vídeo hasta el final y conoce el proyecto que atrapará a Uumuamua en el futuro cercano. Antes de empezar, recuerda hacer clic en el link que está aquí abajo en la descripción. ¿Quieres explorar el universo desde casa con productos astronómicos y cursos exclusivos? Entonces ingresa en el enlace. ¡Bienvenidos a Astrovisión! Recientemente el telescopio espacial James Webb ha anunciado un emocionante desarrollo, la primera imagen real de Uumuamua. Este avance promete arrojar nueva luz sobre este objeto interestelar fascinante y posiblemente proporcionar pistas adicionales sobre su composición, estructura y origen. La llegada de Uumuamua en octubre de 2017 sorprendió a la comunidad astronómica presentando un intrigante desafío para la comprensión humana del cosmos. Este objeto interestelar, cuyo nombre en hawaiano significa mensajero o explorador, fue avistado por primera vez por el telescopio Pan Star RS1 en Hawái. Lo que lo hace tan notable es su origen lejano. No se formó dentro de nuestro propio sistema solar, sino que viajó desde regiones más allá de él, proveniente de otra estrella de nuestra galaxia. Los científicos estiman que se trata de un objeto con forma de calabacín de unos 230 metros de largo, 35 de ancho y 35 de grosor, las dimensiones de un rascacielos. Esta morfología lo coloca entre los objetos más alargados registrados en el espacio. Sin embargo, su estructura no es el único aspecto enigmático. Su comportamiento durante su travesía por nuestro sistema solar también ha desconcertado a los científicos. Un punto de gran perplejidad es su velocidad y trayectoria. Mientras se alejaba del Sol, sorprendentemente aumentó su velocidad, desafiando las expectativas basadas en las leyes físicas convencionales. Este fenómeno plantea interrogantes sobre las fuerzas que pudieron estar influyendo en su movimiento, sugiriendo posibles implicaciones de fuerzas no gravitacionales, como la presión ejercida por la radiación solar o incluso la liberación de gases volátiles. A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica por desentrañar estos misterios, aún no se ha alcanzado una conclusión definitiva sobre el origen y la naturaleza precisa de Humuamua. Algunos postulan que podría ser un remanente de la desintegración de un planeta en un sistema solar diferente, mientras que otros aventuran la idea de que podría tratarse de una sonda artificial enviada por una civilización extraterrestre. Aunque no existen pruebas contundentes que respalden esta teoría, el mero hecho de considerar la posibilidad de que se trate de una forma de tecnología alienígena ha capturado la imaginación de muchos. Según el Madrid Did Space Communication Complex de la NASA, ha surgido una nueva hipótesis que sugiere que las características de Humuamua podrían ser explicadas como las de un conglomerado de polvo fractal, originado en el núcleo interno de un cometa interestelar de la nube de Oort, que se estaba fragmentando. Estos fragmentos podrían actuar como sitios de acumulación al juntar partículas de polvo, lo que resultaría en la formación de un conglomerado fractal. Esta teoría, presentada en la respetada revista Astrophysical Journal Letters por la doctora Shane Lu y su equipo de la Universidad de Oslo, propone que el conglomerado fractal se separa finalmente del fragmento debido a la presión hidrodinámica. Con su baja densidad y órbitas poco estables, la mayoría de estos conglomerados fractales de cometas son luego expulsados al espacio interestelar debido a la presión ejercida por la radiación. Las fuerzas dominantes como el flujo de gas del cometa causaron la desintegración del cuerpo fractal del fragmento. Dado que los cometas poseen una gravedad muy tenue, no hay nada que mantenga el fractal unido al cometa, lo que conduce a su separación del cuerpo del meteorito. Se estima que el cometa progenitor probablemente pertenecía a la nube de Oort, también conocido como cometa de periodo largo. Es probable que el fractal estuviera en una trayectoria de escape, abandonando así el sistema estelar. ¿Te parece interesante lo que estamos conociendo hoy sobre este extraño objeto espacial? Si es así, asegúrate de activar la campanita y suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube. Sigamos que ahora viene lo mejor. Aunque el concepto de contacto con seres de otros mundos fascina a muchos, la comunidad científica no ha aceptado ampliamente la idea de que tal encuentro haya tenido lugar. Las teorías que circulan en este sentido, en gran medida, se han limitado a narrativas de conspiración y leyendas urbanas sobre abducciones alienígenas y actividades clandestinas en instalaciones como el Área 51. No obstante, una línea de especulación más intrigante, se centra en objetos como Umuamua. Su aparición ha suscitado debates sobre la posibilidad de que sea más que un simple asteroide o cometa, y podría ser en realidad una sonda espacial enviada por una civilización extraterrestre para explorar el universo y recopilar datos sobre otros planetas. La teoría de que Umuamua sea una sonda extraterrestre ha sido propuesta por figuras como el Dr. Avi Loeb de Hardware, quien sugiere que el objeto podría haber sido enviado desde el centro del sistema solar hacia la Tierra. Aunque esta idea es controvertida y carece de pruebas sólidas, ha estimulado la imaginación de los científicos, llevándolos a reflexionar sobre las posibles capacidades tecnológicas de una civilización alienígena capaz de realizar tal hazaña. Incluso si consideramos la posibilidad de que existan civilizaciones avanzadas más allá de nuestro sistema solar, los desafíos asociados con viajar a través del espacio profundo son enormes. La distancia entre los sistemas estelares y las limitaciones impuestas por la velocidad de la luz plantean obstáculos significativos para cualquier intento de exploración interestelar. Además, las condiciones extremas del espacio como la radiación cósmica y los impactos de micrometeoroides presentan desafíos adicionales para la ingeniería de sondas espaciales capaces de realizar viajes de larga duración. A pesar de las dificultades técnicas y físicas asociadas con la exploración espacial a gran escala, la posibilidad de que existan civilizaciones extraterrestres observando la Tierra sigue siendo un tema de fascinación y especulación. La búsqueda de respuestas en el vasto cosmos es un empeño que impulsa a la humanidad hacia nuevas fronteras. En 2028 se dará inicio a una carrera sin precedentes con Oumuamua como protagonista. Esta enigmática entidad será perseguida por una nave espacial no tripulada equipada con tecnología avanzada que incluye un sistema de propulsión impulsado por láser y una vela solar para aprovechar los vientos solares. El ambicioso proyecto conocido como Proyecto Lyra ha sido concebido por la Iniciativa de Estudios Interestelares, un grupo interdisciplinario de científicos con sede en el Reino Unido. Esta misión, que requerirá una inversión de 780 millones de dólares, busca alcanzar a Oumuamua mediante una maniobra sin precedentes alrededor de Júpiter, aprovechando su poder gravitatorio para obtener un impulso adicional y alcanzar velocidades asombrosas de hasta 252 kilómetros por hora. Se estima que la nave podría alcanzar al enigmático objeto entre los años 2050 y 2054, después de recorrer una distancia de aproximadamente 50 mil millones de kilómetros. Esta empresa, cuyo nombre es Proyecto Lyra, representa un hito en la exploración espacial, empleando innovadoras estrategias como la maniobra de Obert, que aprovecha la gravedad de cuerpos celestes como la Tierra y Venus para impulsar la nave hacia el espacio profundo. Esta audaz iniciativa de llevarse a cabo revolucionaría nuestra comprensión y capacidad para explorar el universo. La misión también refleja el renovado interés de la comunidad científica por descubrir si estamos solos en el cosmos, en un contexto donde los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y la ciencia de datos están permitiendo una mayor detección y análisis de objetos cósmicos, el surgimiento de entidades como Oumuamua ha desatado un fervor renovado por comprender la naturaleza del universo y nuestra posible compañía en él. Aunque el propósito de perseguir a Oumuamua pueda parecer un enigma en sí mismo, la búsqueda de respuestas sobre la vida en el espacio exterior continúa impulsando a la humanidad hacia nuevos descubrimientos y exploraciones, en un constante viaje hacia lo desconocido. Y esto es todo por hoy amigos, ¿y tú qué opinas sobre Oumuamua? ¿Crees que es una sonda extraterrestre? Déjanos tus comentarios y regálanos un like. Gracias por acompañarnos y no te pierdas los vídeos que te dejamos a continuación.